Hola, mi nombre es Valeria Herrero. Actualmente estoy realizando un doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia. Mi proyecto de investigación consiste en un taller basado en la arteterapia que estudia la posibilidad de la utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a una terapia para niños con diferentes problemas motores. Más adelante os iré comentando más acerca sobre este proyecto, así que si estáis interesados no dudéis en quedarnos hasta el final. Como podéis ver vamos a realizar una pequeña masterclass de lo que es la arteterapia y sobre todo en la nueva era digital, muy importante con la introducción de las nuevas tecnologías. Para empezar os quiero introducir en el mundo de la arteterapia. Empezaremos con una pequeña clase acerca de sus fundamentos, de cómo introducir las nuevas tecnologías en esta disciplina y de cómo se aplica actualmente como sus potenciales actividades. Pero primero nos debemos plantear una pregunta. ¿Qué se puede llegar a hacer con la arteterapia? Para responder a esta pregunta debemos antes responder una primera pregunta que es ¿qué es la arteterapia? La arteterapia como su nombre indica es la utilización del arte en un proceso terapéutico, es decir, en un tratamiento. Esto quiere decir que se utiliza generalmente cuando una persona pues tiene problemas de salud y busca soluciones, pues como ir al médico, a un psicólogo, a un fisioterapeuta. Otra opción es la arteterapia. ¿Y a qué está enfocada esta disciplina? Pues normalmente sus prácticas están enfocadas a personas con problemas psicológicos, personas con miedos, bloqueos, traumas del pasado, pero también puede ser usadas simplemente para aquellas personas que deseen pasar un buen rato y sentirse mejor, pues conocerse, descubrirse, incluso desarrollar su creatividad. La utilización de la arteterapia es muy personal en cada uno y cada persona puede buscar en su sesión cumplir los objetivos que ella desee. A nivel médico, como hemos dicho, está enfocada a enfermedades mentales, psicológicas, problemas emocionales o sociales. ¿Y esto? ¿Por qué es así? Es debido a la utilización del arte y es que el arte ha sido demostrada históricamente como una fuente muy fuerte de potenciar y desarrollar los sentimientos, las emociones, una posibilidad de expresar lo que sientes sin tener que decírselo a nadie, de descubrir tus miedos internos y aquello que más te preocupa y liberarlo a través del arte. Y puede ser de todo tipo de arte, ya sea pintura, dibujo, escultura, música, baile y millones de prácticas más, cada una con su preferida. Decir que el arte ha sido utilizado a lo largo de toda la historia para ayudar a las personas. Ya en la prehistoria utilizaban pinturas rupestres en rituales de curación o ritos de protección de los miembros de la tribu. Podemos hablar también de los chamanes o de talleres de creatividad en el antiguo Egipto, donde trataban lo que ellos llamaban melancolía. Fue desarrollada ya de forma más profesional a partir del siglo XIX, donde empiezan a surgir asociaciones, normalmente de psicólogos, que promueven su utilización. Los profesionales tratan, por un lado, de curar los problemas emocionales de sus pacientes, pero por otro lado lo que intentan es encontrar características ocultas de estos pacientes. Es decir, en personas con enfermedades mentales graves, pues que no son capaces de comunicarse, de comunicar sus problemas, los psiquiatras lo intentan a través de la pintura, del arte. Otra de sus grandes aplicaciones ha sido la de desarrollar la capacidad de relacionarse. Para personas con problemas para hablar con otras, ya sea porque no pueden o porque son muy tímidas, se crean centros, o sea, desarrollan centros de arteterapia donde hacen que el arte sea el que hable. Y a partir de ahí, ir conociéndose unos a otros y desarrollar nuevas relaciones. Hoy en día, no solo se utiliza para personas con problemas psicológicos o emocionales, sino como hemos dicho antes, para todas aquellas personas que deseen desarrollarse, que deseen conocerse, que deseen descubrir nuevas emociones o simplemente pasar un buen rato haciendo un taller de arte. Por supuesto, os animo a todos aquellos que os guste el arte a buscar un taller relacionado con la arteterapia. Me encantaría que me comentarais cómo os ha servido y os ha hecho desarrollaros emocionalmente, tanto para los padres como para los niños, que aparte de todo esto, se divertirán un montón. Como habréis visto, en arteterapia parece que solo se utiliza para problemas mentales, pero yo os propongo que lo enfoquemos para otro tipo de enfermedades, para otro tipo de dificultades, déficit o simplemente como un entrenamiento. Yo os propongo enfocarlo como una actividad que desarrolle las capacidades físicas y motoras, la fuerza, el movimiento, el equilibrio. Por supuesto, no vamos a dejar de lado las características del arte que hemos comentado anteriormente. Estas serán un añadido suplementario, pero nuestro principal objetivo será el tratamiento físico. La principal utilidad del arte será ser una guía principal de una serie de ejercicios que trabajen estas características. Y por otro lado, lo que hará es que nos ayudará a nuestro desarrollo emocional. Pero ¿cómo podemos hacer esto? La forma que yo he encontrado y que me parece más interesante es utilizando diferentes y variadas tecnologías modernas. ¿Por qué? Por sus múltiples aplicaciones y capacidad de adaptación a cualquier usuario. Muy importante destacar lo de a cualquier usuario porque en mi proyecto va a ser muy importante el tema de la inclusión. No dejar de lado a nadie. Existen, como he dicho, infinidad de tecnologías y posibilidades de aplicación. Siempre encontraremos alguna que cubra nuestras necesidades y voluntades. Además, preguntarle a vuestros hijos ¿a cuál de ellos no les encantaría utilizar aparatos electrónicos y más si son a lo grande? Imaginaoslos en una sala multimedia con espacios sensoriales, con proyecciones, con gafas virtuales, realidad aumentada. Hoy en día tenemos que admitir que hemos entrado en un bucle de rechazo hacia las nuevas tecnologías aplicadas a los niños y sobre todo utilizadas por ellos. Cuando pensamos en niños utilizando tecnologías, la primera imagen que se nos viene a la cabeza es la de un niño en el sofá obsesionado con su tablet u otro en su habitación encerrado jugando al ordenador a juegos de guerra. Pero así, lo que estamos dejando de lado son los enormes beneficios que conllevan las nuevas tecnologías. En la educación, su utilización tiene muchas aportaciones. Cada vez más son los colegios que están utilizando estas tecnologías. Podemos ver cada vez más clases de tecnología que utilizan robots o que emplean el aprendizaje mediante dispositivos. Clases completamente multimedia. De hecho, está demostrado en varias investigaciones recientes que el aprendizaje es bastante superior utilizando tecnologías sobre todo interactivas en comparación al aprendizaje memorístico convencional. Como siempre digo, no debemos olvidar el mundo al que nos dirigimos. Debemos ser conscientes del futuro que se acerca. Un futuro puramente tecnológico. Lo hemos imaginado muchas veces. Hologramas, robots, coches inteligentes. Y no seremos nosotros los que participaremos en él. Serán nuestros hijos. Los niños de hoy en día deberán tener control total de él. Ofrecerles tecnologías y enseñarles a utilizarlas y potenciarles no es más que prepararlos para el futuro y darles herramientas, las herramientas necesarias. Uniéndose a la arteterapia, todas estas nuevas tecnologías, con todas sus ventajas que ya hemos comentado, las nuevas tecnologías pueden ayudar al trabajo motor. Las tablets y otros dispositivos, aparatos electrónicos, potencian el trabajo motor fino, la movilidad de los dedos y el control de las manos. Otras tecnologías aplicadas muchas veces a los juegos, pues como la Kinect o las tablas electrónicas, ayudan al movimiento grueso, al equilibrio, a la fuerza. Y las aplicaciones son realmente infinitas. Mi proyecto de investigación trabaja justamente en este sentido. Por ello, si tenéis o si sois niñas o niños que creáis que debéis o podéis mejorar vuestras capacidades físicas, o incluso si tenéis algunos amigos o conocidos que tengan algún tipo de problema, pues que pueda ser beneficiado por este tipo de taller, tanto de arte como de rehabilitación, y además que os encanten las nuevas tecnologías, no dudéis en contactar conmigo, de pedirme consejo o incluso solicitar participar en el proyecto. Estaré encantada de recibiros y de colaborar. Del mismo modo que si pertenecéis a algún centro ocupacional o conocéis algún centro que realice terapias similares, podéis consultarme para estudiar si nuestros proyectos pueden colaborar. Lo dicho, aquí tenéis mi correo y por favor no dudéis en contactar conmigo que estaré súper encantada de responderos a vuestras dudas, de colaborar, de ayudaros de cualquier tipo, de aconsejaros. Y bueno, pues para finalizar esta masterclass, os voy a proponer la realización de un pequeño taller que se trata de una creación de una mesa de luz, que tan famosa es ahora que vemos por todas las redes sociales, por internet, pues eso, se trata pues eso, de un dispositivo donde los niños pueden trabajar pues especialmente la motricidad similares y desarrollar pues su creatividad, a la parte que se divierte, pues es una forma de divertirse súper guay. Pero además, pues cuenta con una parte muy interesante y divertida que corresponde al tema de la construcción, a que niño no le encanta construir y más si es en familia. Para este proceso, pues eso se potenciará el trabajo en equipo, especialmente en familias. La colaboración entre unos y otros, la comunicación y obviamente el trabajo manual. Los materiales que vamos a necesitar para la realización de la mesa de luz es una mesa de madera tamaño niño que se puede desmontar pues la parte de apoyo, o sea, la parte en la que nos apoyamos. A ver, esta mesa la podemos encontrar en cualquier tienda de muebles tipo IKEA. Hay infinidad. Mientras se pueda desmontar la parte de apoyo, o sea, que seas tú la que montas la mesa, que no se venga ya montada o que se pueda desmontar, nos basta. Un metraquilato traslúcido, blanco y hielo. Muy importante por el tema de la transparencia y para que pueda salir la luz. De 5 milímetros de grosor. Comprar un metraquilato grande, luego lo cortaremos dependiendo de las medidas que tiene la superficie de apoyo. Si tenéis antes la mesa, antes de comprar el metraquilato, pues genial, porque así más o menos podéis medir las medidas que necesitéis para el metraquilato. También necesitaremos tira de leds de 5 centímetros con su alimentador. El paso 1 es muy fácil. Será montar la estructura de la mesa, como hemos dicho, sin la parte del tablero de apoyo. Montaremos las patas, todo menos la parte de apoyo, el tablero. Luego, como os he comentado antes, pues era muy importante medir las dimensiones del tablero de apoyo para encargar un metraquilato de las mismas dimensiones. Por ejemplo, yo he calculado que es alrededor de 60 centímetros por 45 centímetros, pero lo he dicho, comprobarlo y medirlo bien. El paso 3 era colocar el metraquilato sobre la tabla de madera y marcar, como os he señalado en la flecha, las muescas de las esquinas donde irán las patas, para así que todo cuadre y no haya ningún problema y se pueda cerrar. El paso 4 será cortar esas esquinas del metraquilato. Es un poco grueso, tengo que avisar, o sea que a veces con un cútex no funciona muy bien. Entonces, aquí sí que necesitaremos mucho la ayuda de los papás. Si se puede, pues si tenéis una sierra tipo radial o similar, la Dremel, por ejemplo, va muy bien. Por favor, como lo digo, resalto, cuidado con los niños en este paso, no los dejéis solos haciendo esto. Que parecen las máquinas que son muy pequeñas o que son muy fáciles de utilizar, pero luego no lo son. Luego colocaremos el metraquilato en el espacio correspondiente al tablero de madera. Como veis, será como montar la parte de apoyo, que antes era una tabla de madera, pero ahora será el metraquilato. Este tablero será colocado unos centímetros más abajo, dejando espacio para la colocación de los leds en el medio. Recordad que el siguiente paso va a ser la colocación de los leds, entonces necesitaremos espacio. El tablero de madera lo atornillaremos a los laterales de la mesa, colocando los tornillos con dirección diagonal. Es muy importante no atornillar todos los lados dejando un lateral libre. Ya veremos por qué. El paso 6 no necesita dibujo, que es retiraremos el lateral que nos ha sobrado y retiraremos momentáneamente el metraquilato. Simplemente era para colocarlo, que todo está bien, que todo mide bien, que todo cuadra, y lo quitaremos para poder colocar de manera más cómoda las tiras leds. Colocaremos, como hemos dicho, en la parte superior de la tabla de madera las tiras leds. En este, normalmente las tiras leds vienen con unos adhesivos que se irán pegando poco a poco en la tabla. Os recomiendo, como recomendación, no pegaros al principio para dejaros la libertad de cambiarlo si es necesario. Podéis ir pegándolo con celo y una vez esté distribuido correctamente, quitarse el celo y lo pegáis definitivamente. Podéis utilizar también cola blanca o alguna cinta aislante para reforzar que se pegue bien, sobre todo en los giros, que a veces es muy complicado hacer la dirección. El paso 8 será colocar el controlador en un lateral, normalmente dentro de la mesa de luz, y conectaremos las tiras leds para ver que todo funciona. El alimentador puede colocarse en el interior, como he dicho, o fuera según quede mejor a cada uno, o sea, no hay problema. Yo prefiero siempre meterlo dentro para que los nenes no empiecen a tocar los cables, pero no habría problema, se puede colocar tanto dentro como fuera. El paso 9, perdona, haremos un pequeño agujero en el tablero para sacar los cables, y acabaremos de cerrar con el lateral que falta. Nada, se cierra todo, las tiras le se quedan dentro, haremos un agujero para sacar los cables y poder enchufarlo a la luz, y a jugar. Luego ya, como último, pues he pensado en buscaros algunos recursos de mesa de luz, aunque para mí creo que lo más importante es la experimentación de los niños. Los niños son capaces de que les estés cualquier tipo de material, y ellos son capaces de experimentar por ellos solos, o sea, no es necesario que les digas y que les dirijas en plan en juegos que tienen que hacer. Entonces, yo simplemente os voy a dar como materiales que podéis tener por casa, y más ahora con el tema de la cuarentena, del confinamiento, y que no es necesario, pues eso, como encargar, porque hay miles de juegos pensados para las mesas de luces que han creado un montón de pedagogías, como es Montessori o Waldorf. Pero no es necesario en este caso, ya te digo que con materiales que tenemos por casa, o podemos encontrar en tiendas, podemos crear nuestros propios materiales y los niños pueden jugar libremente. Entonces, como materiales que yo he encontrado que pueden ser muy interesantes, son cualquier tipo de plastelina, pasta de modelar, los niños se divierten un montón, y no es lo mismo estar trabajando la plastelina en una mesa, que estar trabajando en una mesa de luz, que encima, pues que eso crea sombras, y la luz, pues es que realmente potencia muchísimo la atención en los niños. También, pues eso, tipo vasitos o cualquier tipo de cubiletes de colores transparentes, muy importante, traslúcidos, divierten un montón. El tema de construcción, de jugar, pues tipo a juegos simbólicos, como pueden ser comiditas. También todo el tema de eso, de piedras, tipo vidrio, eso, diferentes texturas, diferentes materiales que sean traslúcidos, que sean de colores, para que vean incluso la mezcla de colores, está súper guay. También podemos trabajar con palillos, con el tema de plastelina, y con la pasta de modelar, a crear también construcciones, figuras geométricas. También podemos trabajar con el tema de tizas líquidas, que pueden, pues eso, realizar dibujos, pero en una mesa de luz, que queda súper chulo, y ahí es totalmente experimentación. También pueden trabajar el tema de los números, matemáticas, un montón de cosas como si fuera a escribir en un folio, pero dibujamos, pues eso, a lo fresco y en luz. Y también, pues eso, todo tipo de plásticos, metraquilatos, acetatos, de colores traslúcidos, pues puedes que incluso, pues los papás, o incluso con los nenes, para potenciar todo el tema, de que ellos sean los que creen sus propios materiales, pueden crear figuras geométricas, pueden crear números, pueden crear caras, tipo de emociones, para trabajar todo el tipo de las emociones. También puedes colocar un espejo en la mesa de luz, para que el niño se vaya viendo mientras va jugando, porque hay muchos nenes que, por ejemplo, les gusta estar jugando con el tipo de caras de emociones, y dicen, estar feliz, estar triste, trabajar todo ese tipo, y la verdad es que este tipo de materiales de plástico, que son muy blandebles, y que con tijeras, incluso con cútes, puedes trabajarlos un montón, pues te da una infinidad de posibilidades. Entonces, pues eso, que cualquier material que veáis por casa, que digáis, mira, esto es parente, incluso con hojas, colocar hojas, crear tipo cuadros, con radiografías que tengáis por casa de los huesos, que eso también les encanta, ver el interior, que se quedaban flipando como diciendo, ¡guau! O sea, que cualquier cosa, cualquier material que tengáis por casa, sirve. Y incluso madera, o sea, que aquí ya os dejo toda libertad para que experimentéis, que creo que también es un proceso súper chulo, y nada, espero que os haya gustado muchísimo esta Masterclass, yo me lo he pasado muy guay, haciéndola y hablando con vosotros, ojalá, por qué pena estas circunstancias, que no nos hayamos podido ver, que no hayamos podido, pues eso, estar en persona, trabajar con los nenes, que me encanta, pero bueno, espero que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido un poco, pues eso, que es la arteterapia, un poco su desarrollo, el tema de las nuevas tecnologías, creo que es un tema que, como he comentado, está muy cerrado por los padres, por el tema de que no quieren que lo utilicen los niños, y nada, espero que os haya gustado mucho, que me habléis mucho por el correo, que contactéis conmigo, y nada, nos vemos pronto. ¡Adiós!